¡Bien, vamos un poquito señores! ¡Bien, vení, no va! ¡Ahí para la zorra! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Fuera! 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 Vámonos, vámonos, vámonos. Sí hay, sí hay. Mira el lateral que está. Sí, ¿no? Déjame. Ábrelo por un lado. La puse yo mismo. Tiene una pestaña, una pestaña, una pestaña roja. Que al manipularla... ¿Eh? Una pestaña roja, ¿eh? No lo voy a ver, sino yo. No lo voy a ver. No lo voy a ver. ¡Bueno! 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 Capadron, papi. Capadron... ... Gracias, ayer. ¡No se ve, no se ve! ¡Fuera! 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 ¡Cierra más adelante! ¡Cierra más adelante! ¿Vale? ¡Orientos a mi lado, Robe! Ya os traigo yo un fotograma de aquí. Mira, os traigo un fotograma yo de aquí. En el descanso lo miro. ¡Bien, ahí es la ruble! ¡Dayo! ¡Bien, tranqui, tranqui! ¡Bien, tranqui, tranqui! ¡Bien, tranqui! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, vamos a huel, vamos a huel! ¡Forta huelte, salta! ¡Sigo, sigo! ¡Gana huelte! ¡Solo! ¡Hey, hey! ¡Sale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien! ¡Que va, Marco, te va! ¡Bien! ¡Vamos a Liar! ¡Sale, sal! ¡Bien, sal! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! S hierra... S hierra, Cami... David, s hierra... Pegao, señores... A la derecha donde viene. Tu izquierda y el delante. Pegao, tu izquierda. ¡S hierro! ¡No hay detalles! Vámonos a ver... ¡Vámonos a ver! Haciendo al Toni... Eso es... ¡Haciendo al Pasto! ¡A la un balón! ¡A la un balón! ¡S hierro! quítale el flash déjalo en Manuel cambia la velocidad vamos vamos no bajamos el ritmo no bajamos con 160 la tienes en manual en manual en manual pues gira para ponerla para cambiar la velocidad eso es lo que he hecho ¡Ahí está mi banda! ¡Ahí está mi! ¡Con una sola Dios! ¡Bájala! 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 ¡Fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya salimos! ¡Sale! ¡Salimos aquí! ¡Dale! ¡Sale! ¡Sale por ella! ¡Vamos! ¡Béron! ¡Fegate! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ya saluda! ¡Fiesa la pieza! ¡Fiesa por atrás! ¡Ahí está cuyao! ¡No complique! ¡No complique! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia, joder! ¡Claro, balón, ya! Déjalo. ¡Va, cura, va! ¡Cierra, ahí está, cierra, cierra, cierra! ¡Sale! Vamos con el otro lado, Dani. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dami! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, Otra! ¡SUSTA!!!! ¡Vamos, Otra! ¡SUSTA! ¡Dami! ¡Sienta, izquierda! Sol, toma. ¡Viene la Ostia! ¡Vámonos, Ostia, Joder! ¡Dami, Otra va a controlar los izquierdos de la izquierda! ¡Vamos, Otra! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aplausos Vamos a empezar, sociedad Y vamos a empezar, sacio Vamos 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 ¡Acuira! Aca! ¡Vamos! ¡Vamos, sacio! ¡Acuadra! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos! mira a ver si tiene tiene el tiene el 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 Camilo, habla, habla el árbitro, Camilo, habla el árbitro. Este es el temporizador, yo la miro ahora. Hasta aquí sale el nubro. No es el suédo automático, nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no la toca a nadie ¡Mira esta la bandera, la bandera! ¡Ayúdse! ¡Ayúdse! ¡Et! ¡Vengo dos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No tire con flush! ¡Vale! 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 Antonio, intento. ¡Vale,ai! ¡Vale! ¡Vale! Vámonos, vámonos fuera, vámonos. Vámonos fuera, vámonos. Vámonos fuera, vámonos. Vámonos fuera, vámonos fuera. ¡Ey! ¡Avíseme! ¡Ey! ¡Avíseme! ¡Dani! 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 ¡Avísame! ¡Avísame! ¡No! ¡Avísame! ¡No! ¡Márcalo! ¡Dani! ¡No avances! ¡Vale! ¡Chicos! ¡No quiero abrazos! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Se acaba! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Márse! ¡Ah! ¡Está saliendo aquí con el barão! ¡Salimos atrás con el barão! ¡Se va a salir de arriba! ¡Hombre! ¡Ajámosle! ¡Dani! Dani! ¡No vayas aí para comerte! ¡Ey! ¡Avísame! ¡No! ¿Cómo? ¿Yo estoy con esto? Yo ahora te digo ¿Eh? el entorno ¡se anto ya! ¡se anto y ya! ¡Salud! porque es totalmente inútil como pues nada es que está lo que está largando el flash está a 40 metros y eso alcanza 5 no 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 con el flash no contra aquí no es un sensor vamos gente hombre hay que salta ahora arriba Arby ¡Armi! ¡Bien, Bajalero! Sos cuatro ahí ¡luy! A la lazada ¡Bajalero! ¡Robe! ¡Robe, robe! ¡Naday! ¡¡Aitami! ¡Robe, robe! ¡Tesy y Aitami! ¡Por intrigan! ¡Abén! ¡Etonio! ¡Etonio! atento uno por fuera se puntilla todo se puntilla vamos vamos adelante 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 dale Ruben arriba 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 ¡Vamos, atentos! ¡Vamos! ¡Antonio, atentos que no vengas! ¡Saliente! ¡Ostas! ¡Sigue! ¡Me van al segundo palo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien, Robert! ¡Está bien! ¡Vamos, atentos! ¡Pedate! ¡Vamos, atentos! ¡Muco! ¡Vamos, atentos! ¡Vamos, atentos! ¡Todo desaparece! ¡Hum! ¡Ven, ven! ¡Muco! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Pedate! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡No te digas! ¡Ven, ¡vamos! ¡Ey! ¡Esto ahora, Alpi! ¡Robe, Balón! ¡Esta mi banda! ¡Esto Alpi! ¡Robe, Balón! ¡Otra! ¡Esta! ¡Ani! ¡Robe, Balón! ¡Ya ha metido! ¡Ya ha metido! ¡Medialuna! ¡Va se meta! ¡Activo! ¡Activo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Cara! ¡Cara palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antonio Saga! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Adiós! ¡Abu área suerte! ¡Fuera! 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 ¡Va área suerte! Fua hilo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fua hilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A hueste, va, hueste, gana palombo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Vamos! 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 ¡Quieto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera Carlos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos Maroc! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! Acompañando. 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 ¡Vamos! 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 ¡Saluda! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Lo que te dije, nube! ¡Lo que te dije, nube! ¡Que lo estoy dejando! ¡Alao! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A la marcha, ya estamos! ¡Ya estamos con la marcha! ¡Vamos! ¡A la marcha! ¡Vamos! ¡Vengo dos! ¡A atrás, atrás! ¡Señores! ¡Segunda jugada! ¡Vuelta! ¡Vigilancia! ¡Atención a las espaldas! ¡Atención a las espaldas! ¡Se mete uno! ¡Derecha el novio! ¡Atención a las espaldas! ¡Derecha el novio! ¡Arriba! ¡¡Fuera! ¡¡¡¡¡¡Vamos fuera! ¡Fuerza Romer! ¡Liaca! ¡¡Vamos! ¡Colócalo! ¡Se lo tiene una buena! ¡Colócalo! ¡Liaca jajaja! ¡Cuidado! Salimos con balón Salimos centrales con balón Salimos ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Miramos para él! ¡Miramos para él! ¡Arriba! ¡Miramos para él! ¡Miramos para él! ¡Miramos para él! ¡Miramos para él! ¡Está bien! ¡Infín aquí! ¡Infín aquí! ¡Infín aquí centrales! ¡Vamos! ¡Vamos al balón! ¡Bien! ¡Está metido! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pierda! ¡Los pierda! ¡Los pies! Vale, vale, vale ¡Va para Lof, va para Lof! ¡Ahora, ahora! ¡Los aplausos! ¡Aquí! ¡Salem! ¡Fuera! ¡Claudio! 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 ¡Ciudal! Llega, lleva uno ¡Corremos! ¡Cuídate! ¡A solo! ¡Cuidado! 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 ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ahí! Venga Claudio Venga Claudio Venga Bien Acá irá Venga 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 Ahí están todos pa' duros Vamos duros aquí, segunda jugada Vamos duros Vamos seguros aquí Una guardia de área Dani Si pones un glóbulo coge el portero Vale Coño hay uno libre aquí Mira joven Si va la marca ya Vamos Hasta el final las marcas cojones Las marcas ya va No puede haber un tiro libre El pío es el 2 Este de quien es el 1 El pío es el 1 Luego la marca Marcos Mira 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 no queda nada señores ¡Vamos! 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 ¡Ayuda atrás o te metes dentro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Quieto! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Metido! ¡Gol! ¡A ver! ¡No te tire! ¡Buena, buena, buena! ¡Dios, Dios! ¡Ordenamos! ¡Ordenamos! ¡Lleva Marbella! ¡Buenos! 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 ¡Bien, bien! ¿Eh? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 Camilo, camina para arriba. Eh, David, camina. ¿Cómo va a llegar Quintana? Lleva sacando dos partidos. ¡Tocayo! ¡Vamos saliendo, madrón! ¡Salimos con barón! ¡Salimos con barón! ¡Salimos con barón, Quinti! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera ! ¡Fuera ! ¡Fuera ! ¡Vamos! ¡Vis, consigo la 있잖아요! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Vante! ¡Os gusta! ¡Vanta! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! Si, déjame. Solo, mírate. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuántos quedan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Soló! ¡Vamos, estamos haciendo caramelos en el medio! ¡Hostia! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Marco! ¡Marco! ¡Vale, vale! ¡Vamos fuera! ¡Dejen la mano alguien! ¡Ayos, ayos! ¡Adiós, todos! ¡Adiós! 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 ¡Viste! ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós! ¡Valecién en el delirsor! A mí, me han perdonado. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 2 en mí, 2 en mí 1, 2 en mí 2, 2 en mí ¡Fuera! 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 ¡Ay no! ¡No! Puta, mar! ¡Vamos! ¡Aquí! Rompela, rompela, rompela. Rompela, 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 rompela. Rompela, rompela, rompela. Rompela, rompela, rompela. 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 Rompela. Rompela, 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 rompela. ¡Vámonos! ¡Vamos, con cabecita! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, con cabecita! ¡Venga! ¡Marco! ¡Marco! ¡UV! 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 ¡Más intensidad! ¡Ale ex! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eluardo! Parece que tenemos uno menos. ¡No puede! ¡No es un sitio! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se vila! ¡No se vila! ¡Esto es! ¡Buena! 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 ¡Misci! ¡Misci! ¡Anda la derecha! ¡Misca! ¡Buena! ¡Misca! ¡Media punta! ¡Media punta! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Llega, derecha, derecha! Un poquito más rápido, no miro. Ya está. Perdona, pero es verdad que tenía razón. Sí, 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 sí. Funcionan de diferentes formas. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos? ¿32? ¿Usted qué queda la mano? 33. ¿Lo dejo? Sí, sí, sí. Hombre, si hay algo extraordinario, sí. ¿Cuánto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí!